Bueno pues ahí lo tenéis, la Roma, el equipo de José Mourinho que consigue levantar este primer título de la Conference League Un partido muy peleado, muy sufrido, Madre y Mourinho y que finalmente un gol de Nicolò Saniolo, del chaval de masa Que consiguió a mitad de la primera parte, tras un gran centro de Brian Cristante y un también fallo lamentable de Trauny en el despeje La bola que recibe el internacional italiano y bate claramente al portero holandés y consigue ese 1-0 Ese gol partita tan clásico de los equipos italianos pues es el que hemos vivido hoy aquí en Tirana Bueno pues primer título europeo para Roma y cierta polémica porque bueno fueron campeones de la Copa de Ferias Los títulos oficiales de UEFA reconocidos son UEFA, Recopa y Copa de Europa Pues primer título para el conjunto yalorroso y nos hemos traído aquí como veis la camiseta Quinto título también europeo para José Mourinho, el gran ganador de finales que hace bueno ese refrán de las finales no se juegan Sino las finales se ganan, el técnico portugués pues también pasa a la historia y como digo La Roma se quita esa pequeña maldición finalista de la Copa de Europa en 1984, también de la UEFA en 1991 Y bueno ante un Feyenoord que ha sido muy combativo pero que ha estado bastante negado cara a puerta También evidentemente ha tenido un pelín de suerte, esa suerte en las finales Rui Patricio en la portería con un balón al poste, así que bueno ha sido una final no muy vistosa, muy emocionante Y como digo resuelta con ese gol de Zaniolo que le da a Roma su primer título Enhorabuena Romanistas, es un equipo del que soy seguidor de hace muchísimos años Así que nada, es un día para estar contento y para celebrar y también pues animo a la gente del Feyenoord Porque la verdad es que han dado la cara Se cierra así esta Conference League, primera edición, ya tenemos a la Intras como ganador de la Europa League A la Roma como la Conference, el sábado vamos a ver que va a pasar en la final de la Champions Lo veremos aquí en el Power of the Assembly No olvidaros suscribiros al canal que es totalmente gratis Y nada, Daya es Roma, hasta luego